Amigos del tren inmobiliario, estoy acá en el Mall Plaza Norte desde la feria Tren Tour que estamos teniendo este fin de semana del 10, 11 y 12 de noviembre. Estuvo sensacional, no se la pueden perder. A continuación, un resumen. ¡Vamos! Amigos del tren, estoy en el stand de inmobiliario de CEPE y me acompaña su gerente de venta, Luis Arias. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Vanessa? ¡Fantástico! Qué bueno encontrarte de nuevo. Qué bueno encontrarte a ti de nuevo y con estos interesantísimos proyectos que tenemos en vitrina este fin de semana. Cuéntame un poco más. Sí, quiero contarles un poquitito a los vecinos de Quilicura que este proyecto emblemático que hemos construido durante 20 años y entregando alrededor de 1.800 casas, nos quedan las cuatro últimas. Por lo tanto, quienes quedaron bajo el tren, los invito a través de este canal, invitarlos a que puedan comprar aún en Quilicura estas cuatro últimas unidades que nos quedan. Oye, Luis, cuéntame un poquito qué oferta espectacular les tenemos a nuestro ámbito. ¿5% te parece bien? ¿Tú crees que 5% está bien? Bueno, mira, si llegan a través de tren inmobiliario, les entrego el 10% a estas cuatro últimas unidades. ¡Oh, pero fantástico! ¡Inmejorable oportunidad! O sea, ¿no se lo pueden perder? ¿10%? Pero por supuesto que no. Oye, ¿son las últimas cuatro unidades? Luis, el otro proyecto en Wynn, Volare. Nuestro proyecto estrella, nuestro futuro proyecto estrella. Hoy día quiero contarles de un proyecto en Wynn, totalmente renovado. Los vamos a estar esperando en los dos proyectos. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti por visitarnos. Amigos del Tren Turi, ahora estoy acá en el stand de Actual Inmobiliario y me acompaña su jefe de ventas, Monserrat Rojas. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Cuéntame, ¿con cuántos proyectos están presentes este fin de semana? Hoy día en la comuna tenemos presencia de tres proyectos. El primero que tenemos entrega inmediata es el proyecto de Sicilia. Son casas de tres dormitorios en segundo piso. Cuentan con una tremenda piscina, un salón multiuso y además está en condominio. Tiene cercano a colegios, cercano a supermercados, a strip center, tiene una muy buena conectividad. Ese proyecto está con las últimas unidades. Con lo tanto, tenemos por ahí un regalo para los clientes que vayan a parte del tren inmobiliario, que va a ser un descuento adicional que ya tenemos en sala. ¿Y podemos saber cuál es ese descuento? Nosotros tenemos un descuento de un 8% para todos los clientes que vayan del tren inmobiliario. Más 11 este fin de semana. Cuéntame. El proyecto que es de Pérgola. Ese proyecto se caracteriza por también tener entrega inmediata y ese proyecto tiene una baja densidad. Son edificios solamente de dos y tres dormitorios en cuatro pisos. Fantástico. Con ascensor. Wow. Ese proyecto tiene más de 3.000 metros de áreas verdes, juegos infantiles, tienes piscina y tienes un tremendo quincho. No es necesario salir de todo distinto. O sea, tenemos todo ahí. Todo ahí. Fantástico. Y ese proyecto también está con entrega inmediata y obviamente el regaloneo por Joan de Pruido. Para nuestros amigos del tren inmobiliario, porque eso ustedes saben que eso va de todas maneras. 10% descuento para ese. Pero esa es una tremenda oportunidad, un 10% es mucho amor. Y está con entrega inmediata. Fantástico. Y nuestro último proyecto que lo lanzamos hace poco es el proyecto de Casas de Palermo. Son casas con un mayor metraje también. Y esa característica es que el proyecto se entrega el próximo año. Por lo tanto, el pie lo puedes pagar holgadamente en 16 bodas. Fantástico. Por lo tanto, ahí vas a tener una holgura y también tenemos un 10% descuento para todos los clientes que quieran cofrer con nosotros. Con todas las facilidades, por supuesto, y el regaloneo por parte de ustedes. Me parece una excelente oportunidad, Monse. Inmobiliario actual, tienen que venir a vernos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Y ahora estoy en el stand de Inmobiliario 3L y me acompaña su ejecutiva de ventas, Yvonne Campos. Yvonne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿están con un proyecto acá presentes? Sí, Brisas del Valle, Valle Grande. ¿Dónde queda Brisas del Valle? En el megaproyecto Valle Grande, Comuna de Lama. Fantástico. ¿Qué características tienen estas casas? Bueno, en principio la venta es con subsidio, con el subsidio DS19. Muy importante. Sí, muy importante porque es un gran aporte. Así es. Es una entrega al cliente, más un ahorro previo, con entrega a finas del 2019, principio de 2020. Entonces, además, en la tercera y cuarta etapa, porque la primera y la segunda fue todo un éxito. Y estoy ahora en el stand de Civo Inmobiliario y me acompaña su asesor inmobiliario, José Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos participando en la feria, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido? Mira, bien. Bueno, primer día, pero tenemos esperanza que el fin de semana ya llegue más gente, ¿cierto? Y podamos mostrar nuestros proyectos que tenemos en este momento, que son de Radinta, ¿cierto? Un proyecto con siete modelos de apartamentos, de uno o tres dormitorios, el cual este proyecto era de entrega aproximadamente para el año 2020. Y también tenemos Parque del Valle, que es un proyecto que está con entrega inmediata, con dos modelos de apartamentos, de dos y tres dormitorios, y con el cual también durante este mes tenemos muy buenas promociones, ¿cierto? Que se pueden ver caso a caso. Pues el hecho ya estamos con las últimas unidades. Ah, fantástico. Entonces invito a la gente que nos visite igual y pueda... ¿Y de qué se tratan, por ejemplo, esas súper promociones? Porque a nuestros amigos del tren les encanta eso. Mira, yo no puedo comprometer un porcentaje, ¿cierto? Pero sí los invito a que visiten la página, me contacten y personalmente me comprometo a obtener un muy buen descuento. O sea, tú los vas a estar esperando entonces en la página web y, por supuesto, en la sala de ventas del Sivo Inmobiliario. Bueno, entonces los vamos a estar esperando, ¿ci o no, José? En Pedro con todo a 71.50 con estos proyectos de inmobiliario. Sivo Inmobiliario. Ok, lo espero. Muchas gracias. Y me trasladé hasta acá, hasta el stand de la inmobiliaria Ictino y estoy con Maximiliano Correa, encargado de marketing, que nos va a hablar de condominio Plaza El Roble. ¿Chi o no, Maximiliano? ¿Cómo estás? Bien, bien tú. Mira, te cuento sobre Plaza El Roble. El proyecto está ubicado en Camino El Roble, entre Santa Marta y Pedro Fontana. Fantástico. ¿Qué rangos de precios más o menos manejamos en los departamentos en Plaza El Roble? Bueno, los departamentos van desde 3.500 UF hasta 4.800 UF con el descuento incluido. Maximiliano, ¿cuáles son los precios en los townhouses? Los townhouses varían desde los 6.550 UF hasta 6.800 UF. Fantástico. Entonces, tú mismo invitas a nuestros amigos del tren a visitar Condominio Plaza El Roble, ¿te parece? Ya, pues. Comido del tren inmobiliario, los invitamos a visitar nuestra sala de venta que está en Camino El Roble a 15.50. Está abierta de lunes a domingo, así que pueden visitarla cuando quieran. Así es. Muchas gracias, Maximiliano. Los esperamos entonces. Amigos de Tentour, y ese fue el resumen de nuestra exitosísima feria que se realizó acá en el Mall Plaza Norte los días 10, 11 y 12 de noviembre. Si les gustó algún proyecto, no duden en visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Nosotros seguimos con más Tentour.